Por unanimidad de votos, los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción han declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exsecretario de Salud, el señor Arturo Vendaña. En ese sentido, se confirma la resolución de fecha 14 de agosto del 2020 dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. El recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Arturo Vendaña precisamente es contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia el 14 de agosto del año en curso. Al señor Arturo Vendaña se le supone responsable de un delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública. En fecha 11 de agosto del año 2020, el defensor del señor Arturo Vendaña presentó ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción vía incidental una excepción por falta de acción porque la causa no puede proseguirse, según ellos, por considerar que las circunstancias del tipo penal de abuso de autoridad han sido derogadas por el nuevo Código Penal vigente en el Decreto 130-2017. En ese sentido, dentro de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Corrupción, se indica que siendo evidente que la conducta imputada al señor Arturo Vendaña Pinel y calificada en el auto de formal procesamiento por la posible comisión de un delito de abuso de autoridad con fundamento en el artículo 349.2 del anterior Código Penal no se despenalice en el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal. Son razones más que suficientes y válidas por las que este colegiado, hablando de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, considera debe declararse sin lugar el recurso interpuesto. Esto da pie a que sea el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción que conozca el juicio oral y público para Arturo Vendaña. En esta causa se imputa además a varios miembros de la que era Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social en estos años. Bien, muchas gracias licenciado Carlos.